Ciudad Victoria Este es su tierra, el lugar donde ha crecido Y por nosotros el verá Y su sonrisa es tan honesta y yo le creo Inspira confianza, Miguel González de tu mano El progreso está más cerca Él es Miguel González y quiere ser presidente Quiere trabajar por ti Quiere sacarte adelante Y también demostrarte lo que podemos construir Él es Miguel González y quiere ser presidente Déjalo estar a tu lado y que trabaje por ti Déjalo darte la mano para sentirte apoyado Por vestidad y trabajo es lo que le hará por ti Miguel González, salud La, 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 la thy, la, 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 la la Ciudad Victoria, un lugar de grandes hombres De gente noble y de niños, de mujeres con ahínco Y Miguel González va preparando un mejor lugar en donde esté Junté en todos los corazones Él es Miguel González y quiere ser presidente, quiere trabajar por ti Quiere sacarte adelante y también demostrarte lo que podemos construir Él es Miguel González y quiere ser presidente, déjalo estar a tu lado y que trabaje por ti Déjalo darte la mano para sentirte apoyado, honestidad y trabajo es lo que él hará por ti Miguel González, salud Si quieres contar con un gran amigo, Miguel González siempre está contigo Vamos unidos todos por victoria, por la ciudad que todos queremos A tu voz ya puedes ponerle nombre, para que atienda siempre tu llamada Miguel González para presidente, vamos unidos todos por victoria Si quieres contar con un gran amigo, Miguel González siempre está contigo Vamos unidos todos por victoria, por la ciudad que todos queremos A tu voz ya puedes ponerle nombre, para que atienda siempre tu llamada Miguel González para presidente, vamos unidos todos por victoria Si quieres contar con un gran amigo, Miguel González siempre está contigo Vamos unidos todos por victoria, por la ciudad que todos queremos A tu voz ya puedes ponerle nombre, para que atienda siempre tu llamada Miguel González para presidente, vamos unidos todos por victoria Gracias por ver el video